Derecha, una cuanta... Pero te grabo? Pues ponte más lejos. Ahora con la izquierda. Venga, con la izquierda. ¿Se ve la pared? Sí. Va a estar cortito, pero va a ser... Uno, dos, tres... Izquierda. Izquierda. ¿Esta qué hace? Sí, pero con una cabla derecha, otra con la izquierda. Ah, vale. Y con tres. ¿Tres? Eso yo lo llegué a hacer. Me costó mucho, pero... con tres. Ah, vale. Sal. La siguiente que hago con ella. Con dos, tres ya más con ella. Con dos, tres ya más con ella. Ah, pero con una ahí, dos. Sigue. Sigue. Estoy grabando. Cecilia. Juanlu, ¿quieres hacer otra cosa diferente? No. Pues, yo sí te digo una cosa. Sigue, sigue, sigue. En lo que es a ControlMoto, de forma práctica, lo tienes suficiente por mi parte. ¿Vale? Hasta luego.